En la calle cuido mi negocio, facturando yo no tengo socios El doctor de todo es tropicioso, la cuenta al día yo soy un mafioso Y todas estas putas a mi me lo maman, en el punto los tickets se ganan Yo me busco los míos y en nadie confío, porque más de uno sale rana Tengo gente que está la corriente, pero yo nunca tengo que cargar un arma Mejor que está corriente, lo mío cambia de mente, evítate un lío, cógelo con calma Haciendo los clientes, más dinero llega, de moscares, aquí es donde se guarda Yo soy paciente, yo tengo una palma, aquí se encuentra, se vendí y se envasa Tengo un par de pales, tengo un par de yales Tengo los tambores, tengo los culetes, tengo los metales Ya no le paro, por mucho que digan, por mucho que igualen Número uno cabrón, tengo las señales, no Ahora en esto cabrón, no estoy intentando Lo que me roncan, si yo soy bien, cargala bro Roncan, roncan, pero no pueden, estoy con tu puta bebiendo bro Roncan, roncan, pero no pueden, el dinero me lleve, no hablo de nieve, de lunes a jueves, una noche me lleve Tengo gente que te va corriente, abriendo y nunca tengo que cargar un arma Mejor que te oriente, lo mío es con demente, evítate un lío, cógelo con calma Haciendo los clientes, más dinero llega, de moscares, aquí es donde se guarda Yo soy paciente, yo tengo una palma, aquí se encuentra, se vendí y se envasa Tengo una puta que me llama, otra que a mí me reclama Otra que si no contesto, enseguida de nada a mí me monta un grama Por aire en la calle comen toda la gente, dicen que soy delincuente Porque tengo fama, mujeres, dinero y me hacen sentir diferente Mírame bien, tú canes bien, muchos me tiran, ninguna cena Milletas de cien, tengo también, a tu mujer, por el centro de la nueva Tengo una nación, palas también, ellos me amenazan pero no hacen nada Por más que hable, ninguna cena, yo soy el fuego que nunca se acaba